Oaxaca se convierte en noticia nacional cada vez que los integrantes de la sección 22 actúan en su intensa jornada de lucha. Estamos pasando un momento crucial. Resulta que como vándalos rompieron vidrios, destrozaron y lanzaron mobiliario, además de que realizaron pintas con aerosol en la sede del PRI estatal, así como del senador Eviel y del diputado federal Samuel Burrión. Le pedimos de favor de que desarmen la mano porque le vamos a poner fuego al material que están arrojando en el segundo piso. Suélteme hijo, chuma, fuerte, suélteme. Destruyen instituciones partidistas que no saben que los partidos se mantienen del erario público y solo para que lo sepan. Para el periodo de agosto a diciembre de 2014, al PRI se le asignó un monto de 415 millones 247 mil pesos. Porque pues ahora solo se aplica la ley de Herodes o te aguantas o ni modo. Perdónenme, pero esta es la peor manera de protestar. Cuando terminarán pagando los daños no solo de este partido, sino de todo aquello que han destruido e implica la palabra erario público. ¡No puede ser! ¡Ay, Kiko, de veras y sedas! ¡Allí están, no, que muy, muy! Y de la sección 22 nos vamos con los normalistas, ya que resulta que 79 mil 32 aspirantes a una plaza de maestros a nivel nacional fueron considerados no idóneos para ocupar el puesto. Es decir, 4 mil 558 obtuvieron el mejor desempeño de los 139 mil 503 candidatos, lo que representa que solo el 3.5% pasaron el examen. La ciudadanía no tiene por qué sufrir las confrontaciones políticas a veces que existen entre ellos o con el gobierno en sí. Estás en lo cierto. Esta es la realidad de la educación en México y ya ni se diga de Oaxaca. Cuando los aspirantes buscan 940 plazas directas porque se sienten incapaces para el puesto. Al final, en esta jornada de lucha habría que preguntarse quién o quiénes están financiando este movimiento. ¡Aquí te vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡No te dejes de preocupar! De financiamiento llegamos con Hugo Jarquín. Resulta que se encuentra preocupado por la situación del ambulantaje en la ciudad de Oaxaca de Juárez y manifestó que nadie es dueño de la vía pública. Se tiene que construir el puente de seis carriles para comunicar Cojo, Sachila, San Raimundo, Jalpan, Ciudad Judicial, Cámara de Diputados, el Hospital del Niño, no, el, sí, por ahí, bueno, todo lo que esté. Bien, nos podemos arreglar, me pongo la de Pueblita y pues llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿De ocupado? Sí, claro. De seguro anda viendo dónde instalar más puestos de su organización o mejor aún, cuánto le tocará por retirar a los ambulantes del Parque del Amor. ¿Y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Es lamentable que en Oaxaca cada quien jale por su lado y su conveniencia. ¿Será que este es el precio que hay que pagar para alcanzar el desarrollo social y económico en la entidad? No, gracias, ahorita no compro nada y mucho menos artesanías oaxaqueñas. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MBM Televisión.